Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle destino, calle perdida dejó un pedazo de vida, y se marchó, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento, perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor, que se escaparon con el viento, después que importa del después, toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento, perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor, que se escaparon con el viento, después que importa del después, toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado, eterno y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. Música Música Música